Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Bueno, porque aquí en Tabasco, en primer lugar, el señor gobernador está haciendo un gran esfuerzo, en donde cada vez estamos mejor en términos de los avances de este modelo educativo. Hay muchos ejemplos, puse aquí algunos ejemplos que ya son todavía pequeños, pero que muestran lo que queremos lograr en todo el país con el modelo educativo. Y entonces nos permitió ser el segundo estado, queríamos marcar ese compromiso que hemos visto de parte del gobernador, de todo el sistema educativo de Tabasco, de las maestras y de los maestros, que han tenido un compromiso muy profundo con este cambio educativo, y por eso elegimos que fuera el segundo estado, y además con la ventaja de que esto lo combinamos, como lo dije, con la reunión regional que vamos a tener mañana, en donde vendrán aquí a Villahermosa todos los gobernadores del sureste para avanzar en el trabajo regional de este nuevo modelo educativo. Sin duda, yo les diría que la inmensa mayoría tienen un compromiso muy grande con sus alumnas y con sus alumnos. Lo que mencionaba hace un momento, yo llevo un año y medio como secretario de Educación y visito por lo menos tres escuelas a la semana. He recorrido escuelas de todo el país, de todo tipo, escuelas que tienen muchas carencias, otras que tienen menos, a estas alturas ya nadie me platica, conozco bien el tema, y algo que he encontrado con los maestros y las maestras de todos lados es un gran compromiso por querer superarse, por profesionalizarse, porque puedan hacer una carrera a partir de su propio mérito y no tengan que estar dependiendo del influyentismo, y eso es lo que este modelo va cambiando. Les da ese lugar, ustedes lo acaban de escuchar, hace unos años hubiera sido imposible que una maestra de 28 años pudiera aspirar a ser directora, porque o necesitaba alguna palanca o tenían que pasar muchos años para que pudiera llegar, habría algunas excepciones, pero en general era muy difícil, y hoy ella a sus 28 años decidió presentar la evaluación, ella se los platicó, ganó la plaza, y hoy es, y así como ella yo me encuentro muchos ejemplos, entonces yo lo que veo en las maestras y en los maestros es un gran compromiso, y lo quiero decir particularmente de las maestras y de los maestros de Tabasco, que tienen un gran compromiso, tienen una vocación absoluta por la educación y tienen muchas ganas de seguir mejorando, de seguir superándose y de ayudar a sus alumnos y a sus alumnos. Yo veo en general en todo el país un gran ánimo de trabajar juntos. No tengo ahorita la cifra, pero hay algunas cosas que se van a pilotear, efectivamente a partir del siguiente ciclo escolar, Tabasco estará incluido, por supuesto. Como está planeado, junto con el modelo educativo, y ustedes lo pueden revisar en los documentos que son públicos, aquí traemos varios ejemplares, y si no, lo pueden bajar de la página de la Secretaría de Educación, y junto con el documento del modelo educativo, presentamos lo que se llama la ruta de implementación, que es la ruta de implementación de la primera mitad, o de la primera etapa, de la primera parte del nuevo modelo educativo, y ese presupuesto que va a implicar los cambios que se tienen que hacer en los planes de estudio, que va a implicar, sin lugar a dudas, los nuevos libros de texto, que va a implicar la capacitación que se va a dar al millón doscientos mil maestros para que todos conozcan este nuevo modelo. Toda esa parte, que es la primera etapa del nuevo modelo educativo, está garantizado el presupuesto. Es un modelo con una visión de largo plazo, que para que llegue a todas las escuelas del país, por lo menos nos va a llevar una década, y para eso, hacia adelante, el Estado mexicano tendrá que hacer inversiones importantes. Pero esto va por etapas, y en esta primera etapa, la inversión para todos estos fines está garantizada. Tiene que ser algo que la gente nos pueda... Tiene que haber un gran convencimiento, como cada vez lo existe más, de que este es un trabajo y una visión de largo plazo. Y tendrá que ser parte... Sin lugar a dudas, tendrá que ser parte del debate y la discusión, como pasa en cualquier democracia, en el 2018, de si se quiere o no que este modelo continúe. Si la gente quiere o no que continúe este modelo. Desde nuestra óptica, es un modelo que, para que funcione y realmente exista el cambio que necesitamos en el país, requiere continuidad de varias décadas. Así lo hicieron los países que hoy vemos con una gran admiración. Vietnam, Corea, Finlandia, que lograron grandes transformaciones. ¿Por qué? Porque efectivamente replantearon su modelo educativo, pero después tuvieron una gran paciencia y disciplina para implementarlo a lo largo de muchos años. Las carencias de nuestro sistema educativo, ustedes lo saben, son muy grandes. Y es lo primero que reconocemos en este nuevo modelo. Yo, como les decía, que he estado recorriendo las escuelas, sé y conozco esas carencias. Sé y conozco la desesperación de muchas maestras y maestros que nos dicen, oiga, nos falta esto, nos falta esto. Bueno, el modelo contempla avanzar en todo ello y por lo mismo tenemos que tener mucha constancia y disciplina y por lo mismo va a ser, sin duda, uno de los temas a debate. Todo lo que se requiere para el modelo educativo, para el ciclo de aquí al ciclo escolar 2018-2019, está garantizado. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República.